... ... Fue en 1974, alguien colocó una bomba en un autobús cerca de Manchester y murieron 12 personas. Judith Ward fue detenida y siempre dijo que era inocente, aunque no ocultó su simpatía por el ira irlandés. Terminó confesando la autoridad del atentado, se supone que bajo presión, porque en el juicio se demostró que a la hora del suceso, ella se encontraba en una fiesta a 200 kilómetros de distancia. La única prueba que encontraron en su contra fue los restos de nitroglicerina que había en sus manos y en su bolso, según un test que ahora mismo no tendría ninguna validez jurídica. Fue condenada a 12 cadenas perpetuas y 30 años de reclusión y su caso quedó en el olvido. Los seis de Birmingham, recién liberados de la prisión donde pasaron varios años víctimas de un error judicial, la recordaron. Ahora será el cuarto caso de terrorismo que se revisa en Inglaterra en dos años. Gracias por ver el video.